Sois los mejores, sois auténticos Con el dorsal número 12 Gracias por ver el video 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 Y subi Gracias por ver el video No, no ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Llego al corte! ¡¿A dónde está?! ¡Llego! ¡¿Dónde estás!? ¡Llegas pero no te woman Hazte a fallar! ¡Oh, no! ¡Llegan un minuto! ¡Llegan un minuto! A ver si me pierdo Espero no perderme ¡Cómo me pierda se lo acabo! ¿Pero dónde voy? ¡Para allá abajo! ¡Uaaah! ¡A ver, a ver! ¡Por aquí, a ver! ¡Pasó, voy a caer ahora! ¡Eh! 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 pero que no, quédate tranquilo, tú vas a terminarla, aunque llegues a las 10 horas y 10 minutos, no pasa nada, que tenéis de sobra, pero aunque llegues a 10 minutos igual te pican en tiempo, en dos horas podemos llegar, ahora no hay que... Este tramo hay que ir despacito, tienes que pararte un momento, un segundito, te paras un momentito, recuperas aire, pero sabes que luego todos bajan hasta la meta. Estamos haciendo aproximación a las antenas, 8 horas 11, pero muy bien, estamos en las antenas, 8 horas 20, bien, en 10 horas, llegamos, en 10 horas llegamos, encima de Montí, 8,46, Bueno, vamos para allá, esta es la llegada al Montí Menor, Ya está, ya está, ahora sí. Ya estoy, ahora en el Montí Menor. Número 74. 74. Muy bien, ya lo tienes. Me queda, me queda ya de... ¿Quieres agua, comer algo? ¿Qué tenemos por aquí? Bominolas, dátiles, tienes de todo, café ya no nos queda y reflex, ¿qué te hace falta? Agua. Agua, venga. Agua. Agua, pues ven. Agua. Agua. Agua, 팀. Gracias por ver el video